¡Hola! ¡Muy buenas mi gente! Pues esta vez nos vinimos a cargar dos torazos, en el rancho no manejamos solo toros de jaripeo, esta vez se van dos sementales que nos pidieron, los conseguimos y pues se van, aquí los van a ver, esperemos si les gusten tanto como nosotros, dejen en los comentarios cual de los dos sementales les gustó más, vamos a pasar a dejar unos saludazos mi gente, un saludo para rancho el emperador de Robertito Arreguin, un saludo para rancho el enano del imperio sinaloense y sus toros imperiales de José González, un saludo para mi vecino y amigo de toda la vida y sus galleras los tres tilseños, puro gallo de calidad, esperemos que es super lujo, un saludo para rancho el santiaguito los amo de dios, un saludo para rancho los tres potrillos de los hermanos Tadeo Omar y Alberto, un saludo para Sergio y su rancho Jukilita, un saludo para Adrián y por último un saludo para rancho hermano Suárez de Michel, esperemos que estén de super lujo, vamos a pasar a cargar esos torazos mi gente, por cierto les, después de esta parte de cargar los toros vamos a tener un recorrido por tres mini ganaderías, esperemos si lo disfruten también, una ganadería de las tres es de Nicaragua, otra es de Michoacán y la otra es de Morelos, pero yo creo que ellos van a decir su, bueno espero que digan de donde son sus ganaderías, pues pasamos a cargar los toros mi gente, un saludo paraẻ de cargar sus ganaderías en sus ganaderías eso significa que también respheticARON si no es el sur primo para ganadería de tengo que shrugarse Carro, 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 carro Ahí está, ahí está, ahí está, amárralo bien Vamos con el segundo Jálate Caporal, jálate Estorzón mancito mi gente Ahí te va, jálalo Caporal, jálalo Un minuto, hola, hola Turo Hop, hop, hop Un minuto, hola, toro, toro Carro, 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 carro Acá, agua, no te va a salir la vaca Carro, 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 carro Carro, 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 carro Carro, 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 carro Jálalo, jálalo, jálalo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está Amárralo Listo mi gente Aquí están cargados los dos ejemplares Vámonos con el recorrido de las mini ganaderías Ojalá y lo disfruten Dejen su bonito like, su bonito comentario Que aquí los vamos a estar leyendo mi gente Y pues los vamos a dejar ahora sí con el recorrido de las mini ganaderías Para que conozcan más mini ganaderos ¿Cómo de que no? Pues vámonos Hola, hola amigos del mini jaripeo Aquí los saluda su compa Diablito de Rancho Los Cazadores Sí señor Estaremos haciendo un pequeño recorrido Por las corraletas de Rancho Los Cazadores Estamos con el primer ejemplar Se llama Niño Aéreo A la hora de la jugada da unas vueltas preciosas Y los jalones ni se diga Viene de Rancho San Francisco de Asís Allá con el compa Cochi El siguiente toro se llama El Caballero de las Nubes Es un toro de aire De unos jalones hermosos Así que no puede ser nada Este toro es espectacular Es uno de los pocos toros que trae harto potencial aquí El siguiente toro se llama El Rey Conejo Trae una jugada muy complicada Es muy difícil que los cinetes le queden Pero lo vamos a meter a grapa a ver que tal El siguiente toro se llama El Estilo Ranchero Trae una jugada muy complicada también Así que lo tenemos en los primeros puestos del rancho Para los seguidores del rancho Los cazadores Este toro es muy conocido aquí en las corraletas Es el Rey Demonio Con sus vueltas y sus brincos tan hermosos Con la vuelta matona Pasamos con el corazón sagrado Es uno de los toros más bonitos aquí del rancho Muy pocos cinetes le han montado Y ninguno le han quedado Así que es uno de los mejores aquí del rancho Este toro es nuevecito Le pusimos el diablito a honores al señor ganadero Es un torito mexicano Muy grande y corpulento Pero da las vueltas que parece el mismo demonio Pasamos con el carta manchada Es un toro americano Que tiene la jugada muy complicada también Ya que da unos jalones en el aire Muy pero muy difícil de quedar Pasamos con el veloz de corazón Es un toro chaparrito y muy bonito Tiene la vuelta muy complicada este toro Ya que es muy rápido a la hora de dar la vuelta Así que ya va varias veces que va tomando ahorita la tenencia Es muy buen toro la verdad Pasamos con la mina Es un toro de aire Está muy difícil de que le queden Ya que da un brinco muy alto Y de todas las maneras posibles Intenta quitar el jinete Así que es muy muy poderoso este jeje de toro Pasamos con el rey sin corona Es un toro que lleva bastante trayectoria con nosotros Es un toro mexicanito Chaparrito muy hermoso Y muy pocas veces le han quedado este toro Pasamos con el panda expreso Es uno de los toros que tiene bastante historia con nosotros Es muy difícil que le queden a este toro Ya que tiene la vuelta muy muy escandalosa Pasamos con el zaino Este es un toro pero muy pero muy hermoso Ya que es un mexicano y lo sacamos de nuestras corraletas Este toro se levanta muy bonito Me gusta mucho el color Pasamos con el cadete Este toro da una vuelta así como que empinada Así es muy difícil que le queden a este toro Aunque si da buen espectáculo al momento de la jugada Pasamos con el viejo sabio Es uno de los nuevos Aunque sea nuevo pues ya se acopló aquí a las instalaciones Este es un toro muy bonito Así que lo compramos Pasamos con el 30-30 Este es un toro de aire Bastante bonito Así como que la Que tiene la cara de calavera Por eso lo compramos Y dijimos a ver que trae El gallo Kelson Es un toro americano Que me gustó mucho desde que lo vi Lo calaron y dije Vámonos Da los jalones muy fuertes Y la vuelta ni se diga Así que es un toro americano bonito Me gustó mucho Pasamos con el fiesta americana Es un toro americano Se podría decir que tiene la jugada muy difícil también Ya que le quedó la monja de Morelia Pero dio muy buena jugada Y me gustó mucho Por eso anda aquí Se ganó su correleta Pasamos con el baby Kong Es un toro chaparrito mexicano Nos lo pasó rancho al cerro grande La verdad muchas gracias Da una jugada muy buena Después vamos a subir un video donde sale jugando Tiene una vuelta muy bonita Así que lo compramos Pasamos con la parca Es un toro de los americanos Que dan una jugada muy preciosa Así que lo compramos Y aquí anda Con todo el viejón Este toro lleva por nombre del rey pacha Ya que tiene el brinco muy bonito Y la jugada muy complicada Así que nos gustó mucho Hola mis amigos Muy buenas tardes Me presento Soy Oliver Medrano De Rancho El Diamante Agradezco a Rancho Nuevo Por dejarme participar en su video Por primera vez Y por ahora les voy a presentar Lo que son los toros En ese momento estamos en la plaza Ya están mis ayudantes Ayudando Estamos ahorita en Pueblo Nuevo A prepararnos para una jugada Bueno Vamos al video De los toros Espero les guste Pues para empezar Tenemos a la cara del rancho Tora le denombran Rosita Con su hijo Rosita Junior Uno de los toros Por así decirlo El toro más temido en Icaragua De aquí en mi país Y su hijo Un toro que Por ahora se va a retirar Va para el rancho de un amigo Y espero le guste Por acá tenemos A los que yo les llamo La Trifuerza Tenemos Al bandido americano Al hueguense De la ganadería Lainez Y al usurpador Todos recién adquiridos El más recién es Es el usurpador Campeones de la cita Campeones de 2024 En Juligalpa Aquí les muestro También Uno de los Otros de los hijos Del Rosita Se llama El prófugo Y aquí Uno de los toretes También recién adquirido De nombre El Carasucia Y justo aquí Acá nada más Tenemos Al coyote Y aquí tenemos Al careto Y sin tanto Dar la vuelta Aquí tenemos También Al malo negra Y al escándalo Adquiridos Por Rancho La Guadalupana Y el Chirriche Hijo del Malacrianza Un toro Que ya no está Con nosotros Lastimosamente También acá tenemos Al canoso Flor de caña Y australiano Por lo menos Estos toros De aquí Ese es el más bravo Tenemos También Al vagabundo Alacrán Este es Hijo del 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 Cascaraguíneo Acá tenemos Uno de los Favoritos Uno de los mimados Se llama Sandinista Sandinista negro Y acá El hermano Sandinista rojo Y en su roca El majestuoso Viene por intercambio Por el malacrianza Se llama La azufre La ganadería Y acá lo tenemos Uno de los toros Que estaba recién retirado Pero ya lo estamos Volviendo a escribir Es un búfalo Y por eso Su nombre El búfalo Y señores Esto es Rancho el diamante Hola amigos Aquí es Rancho el águila Hoy venimos a presentar Nuestros toros Aquí tenemos Un toro llamado El king kong junior Un toro que se juega A grapa Muy bueno Muy reparador Sin más nada que decir Pasamos con el siguiente toro Hola amigos Y también este toro llamado El sagrado corazón Un toro mexicano Edad de 3 años Muy bueno para el reparo Pasamos con el siguiente Y bueno amigos Aquí hay otro toro llamado El caro Un toro mexicano Se juega al lazo Ya le sigue invicto Este toro Muy buen toro Invicto Aquí tenemos otro toro Llamado el duvalín Un toro muy bueno Invicto Muy bueno Tiene la edad de 3 años Un toro muy muy bueno Otro toro llamado el negociante La edad de 5 años Comprado con rancho al principio Muy buen toro Este toro que no tiene nombre Muy bueno también No tiene nombre ahí Déjenme en los comentarios Un toro llamado el payaso Un toro americano Muy bueno para el reparo 100% de calidad Un toro muy americano Muy americano Muy bueno Aquí tenemos otro toro llamado El amor privado Un toro que se juega a grapa Invicto Y muy bueno por cierto Bueno Pues eso fue todo Gracias por dejarnos participar Y VAMONOS Pues ahí quedó el recorrido Mi gente Que tengan un bonito fin de semana Y una excelente semana Nos vemos el próximo domingo con más VAMONOS ¡FUERTA, SEÑORES! VAMONOS Gracias por ver el video.